Había una vez que dos personas iban caminando por un sendero, un avaricioso y un envidioso, dos pecados capitales, pues de la nada sin tocar ninguna lámpara, sin decir ninguna palabra mágica, se apareció un genio. Y el genio les dijo, por ustedes estar andando por este sendero les voy a conceder un deseo a uno de ustedes, pero al segundo, como no llegó a pedir ningún deseo, le voy a dar el doble de lo que pidió el otro. Inmediatamente el avaricioso dijo, déjame dejar que el envidioso pida para que a mí me den el doble de lo que él pidió. Mientras que el envidioso estaba pensando, espérense, si yo pido de primero, a él le van a dar el doble de lo que yo pido y a mí me va a dar envidia. En ese dime y direte que ninguno de los dos quería pedir primero, ya el genio se estaba poniendo de mar genio, dando vuelticas así como esperando, pidan ya, pidan ya. El envidioso dijo, espérate, lo tengo, ya tengo mi deseo. El avaricioso sorprendido se rindió. Dijo el envidioso, deseo que me saques un ojo. Obviamente si a él le sacan un ojo, al avaricioso le van a sacar los dos ojos. Asimismo hay personas que con tal de que usted no vea, ellos son capaces de sacarse un ojo. Son capaces de provocarse un dolor a sí mismos, son capaces de hacerse daño a sí mismos. Muchas veces esas personas pueden ser familia, pueden ser amigos, incluso, ¿por qué no? Hasta nuestra pareja, hijos. Yo constantemente les digo algo a ustedes, es que uno no elige en qué familia nacer. Obviamente uno sí elige qué pareja tener, pero uno no elige qué pareja nacer. Lo más probable es que tú, yo o cualquier otra persona que tú conozcas haya nacido en una familia tóxica. Esa persona no tiene la culpa de haber nacido allí, ni esa persona tampoco está obligada a querer a esas personas, ni vincularse con esas personas si son personas tóxicas, envidiosas, que le hacen daño. Obviamente uno sí tiene que respetar a la familia y ayudar en lo que uno pueda. Pero hay que reconocer que hay familias tóxicas. Y obviamente lo de las parejas ya lo sabemos, hay parejas tóxicas. Que por cierto, debo recargar algo siempre. El término tóxico y tóxicas no es algo que en psicología se usa. Cuando hablamos de una pareja tóxica, una relación tóxica, en psicología eso se conoce como una relación disfuncional. Pero el término tóxico está muy de moda, por lo que muchos psicólogos lo usan. Pero quería hacerles esa aclaración. Por lo que si usted tiene una relación tóxica con un familiar o con un amigo, y usted ha querido romantizar eso. Ay, es que él es mi familia, es que él es mi primo, es que es mi mamá, es que es mi hermana. Tú puedes alejarte de esa persona independientemente de él. Y de esa forma yo quise comenzar el cafecito del día de hoy, del viernes. Ya hoy es viernes 5, viernes 5 o 6, eso no importa. Miren, las parejas, uno sí decide elegir su pareja. Y muchas veces algo que sucede es que nosotros no nos detenemos a estudiar la persona con la que vamos a formar un vínculo. Me explico. Conociste a una muchacha o conociste a un muchacho y físicamente esa persona te agradó. Y hay algo en psicología que se conoce como el efecto halo, que es que cuando vemos que alguien es bonito o tiene ciertos atributos, porque el efecto halo no solamente afecta a las personas en lo físico. También puede ser alguien que habla bonito, que viste bonito. Pues automáticamente nosotros de forma inconsciente le agregamos atributos a esa persona. Y paso a detallárselo, como dicen los españoles en cristiano. Usted vio una muchacha, por ejemplo, blanquita, que tiene el pelo lacio, ojos azules, un cutis precioso y viste bien. Tú inmediatamente ves a esa muchacha, tú dices seguro que es doctora o es una ingeniera o trabaja en tal lugar. Esa no vive en un barrio, vive yo qué sé, en un sector de esos populares. Y la realidad puede ser todo lo contrario, pero tú le agregaste atributos positivos a esa persona. Incluso tú puedes confiar en esa persona, creer que es una buena persona, que no miente, que no roba. Por ejemplo, los dominicanos creen que los gringos no mienten, que no roban. ¿Por qué? Por eso. Porque la mayoría se ven bien y eso se llama efecto halo. Entonces, como le seguía diciendo, tú encontraste todos esos atributos positivos en una persona. Se gustaron. Como tú estás envuelto por el efecto halo, más el enamoramiento, tú no te das el tiempo de estudiar a esa persona. De ver las cosas negativas que tiene esa persona. Que ahora hay un término que está en tendencia en TikTok que se llama red flash o algo así. Que son como banderitas rojas que te dan la persona. Porque en verdad, durante la etapa del enamoramiento, las personas te dan señales. Lo que sucede es que uno con su venda aquí no los ve, pero sí nos dan las señales. Entonces, es muy bueno que nos enamoremos, que nos gusten las personas, pero que también nos detengamos un momento a estudiar ciertos comportamientos que tiene esa persona, porque eso va a definir la sanidad de nuestra relación. Ojo, también puede ser que esa persona venga arrastrando esas características negativas de una relación pasada y esa persona tenga acá, aquí en su mente, el pensamiento de que eso es lo normal. Obviamente no es porque tuviste una cosa mala que es una persona va a decir, no te quiero en mi vida, ya no quiero una relación contigo. No, sino tú conversas la cosa para ver si es eso lo que está pasando ahora bien. Si es algo no negociable para ti y tú ves que esa persona no está dispuesta a cambiar, pues lo mejor que puedes hacer es buscarte otra persona. Yo te lo he dicho, yo le he dicho en muchísimas ocasiones acá. En alguna parte del mundo tú vas a encontrar a alguien que tú le vas a gustar independientemente como tú seas. Lo que más hay, lo que pasa es que muchas veces uno se pone como las ventas que se ponen los caballos acá, que no ve para ningún otro lado, pero hay más personas. Pues ya les puse los dos ejemplos, la familia y obviamente la pareja. El caso de los hijos también. Hay muchas veces, hay hijos que tienen una actitud, wow, pero les voy a decir algo. Muchas veces eso viene de la crianza que nosotros mismos, digo nosotros porque yo no tengo hijos, que nosotros mismos le damos a los hijos y paso a explicarle. Muchas veces, por ejemplo, hoy en día se está viendo eso más que nunca. A muchos de nuestros hijos no lo estamos educando nosotros, ni ustedes, ni la abuela como antes, no, sino una tableta y un teléfono. Muchos dibujos animados que tienen un comportamiento muchas veces no adecuado, series y así, porque el mundo de hoy en día no es al menos, vamos a decir, 150 veces menos sano que cuando tú eras joven. Entonces ese niño con ese comportamiento y sumado a algo, tú como papá o como mamá, los dos están trabajando, por lo que no están teniendo la supervisión adecuada de la crianza del niño, por lo que cuando ustedes quieren venir a darse cuenta de que su hijo tiene ciertas características que lo vuelve una persona tóxica, pues probablemente ya es muy tarde porque ya es un adolescente o ya cumplió la mayoría de edad. Y muchas veces, como pasa en la mayoría de los países latinos, nosotros no llevamos a los hijos a psicólogos donde un psicólogo, porque entendemos que la psicología es para loco, cosa que hemos recalcado en diversas ocasiones de que no y que es necesario. Bueno, este es el primer café, perdón, el segundo café. Es que tengo el tiempo como cuando estábamos en la pandemia. Espero que les haya gustado y si usted no es el tóxico, ojo, también este video lo verán algunas personas tóxicas, pero si usted no es el tóxico y hay algún miembro de su familia que es una persona tóxica, no lo piense dos veces, usted puede alejarse de esa persona sin ningún problema.